¿Qué es el tiburón? Realmente esparce y fomenta la cultura de emprendimiento, que eso para mí es lo más importante. Es a lo que me dedico. Yo no soy un multimillonario como los demás tiburones que están en el programa. A mí más bien me seleccionaron porque tengo conocimiento del ecosistema emprendedor y tengo mucha experiencia invirtiendo como ángel inversionista en proyectos. Ahora, ¿qué no me gusta? Pues no me gusta que la gente me conozca nada más por el programa. Pues en mi opinión es lo menos importante que hago. ¿No? Ahora, ¿en qué me fijo yo? Yo me fijo específicamente en que resuelvan un problema, en que el problema lo resuelvan con diferenciación y en el equipo. Esas son las tres cosas que te dan tiempo para ver en el poco tiempo que tienes para hablar un negocio en el programa. Porque quiero que sepan que es real. O sea, nosotros no sabemos ni quién va a entrar. Nosotros estamos sentados en un cuartito atrás y de repente gritan tiburones al set. Entonces vamos los tiburones y nos sentamos en nuestra silla. Tenemos como un minuto para ver el set que hicieron y más o menos tratar de percibir de qué se trata. Y en ese momento sale un emprendedor y nos cuenta su historia y nos platica. Y tenemos de verdad cinco minutos para decirle si lo invertimos o no lo invertimos. Entonces, ¿en qué me fijo? Problema, diferenciación y en emprendedores. ¿Qué me fijo de los emprendedores? Primero me fijo que sean éticos. Que escuchen. Y te voy a decir por qué es bien importante eso. Porque para mí un inversionista más que el dinero que le mete, le mete experiencia, contactos a una empresa. Y si no van a aprovechar eso, no les va a servir de nada. El dinero nada más se va a acabar. Tercero, que sea un equipo multidisciplinario. Que se complementen en su conocimiento. Cuarto, que me callan bien. Que sean personas con las que siento algún tipo de relación. Porque invertir es como un matrimonio. Es un matrimonio muy extraño. Porque es un matrimonio donde te metes al matrimonio, vas a meter a más gente al matrimonio después. Y además desde el principio sabes que va a acabar un divorcio, ¿no? Entonces medio extraño. Pero mientras tanto tienes que pasártela bien. Y por último, te diría que me fijo que tengan pasión y realmente les guste lo que están haciendo. Y te voy a decir por qué. Porque emprender es mucho más difícil que lo que la gente cree. Entonces, si encima de los problemas que vas a enfrentar emprendiendo, no estás realmente enamorado y apasionado por lo que estás haciendo, muy probablemente vas a renunciarlo.